Y mire que un intenso frío se apoderó del sur de California el día de hoy, esto luego de seis días de lluvia y de nieve que han dejado 11 pulgadas de agua en la región, Abel. Bueno, Giovanni Rivera Huerta nos cuenta lo que está pasando. Vamos contigo, Giovanni. Así es que tal, muy buenas tardes. El sol ha dominado mayor parte del día en el sur de California. Sin embargo, las extremas condiciones que han sido traídas por un frente frío polar han obligado a las autoridades a sonar las alarmas de alerta. Tienen que abrigarse bastante bien para estar bien. Esta ola de frío unida a la última tormenta de lluvia, sorpresivamente dejó nieve en algunos puntos donde normalmente no se hace presente. Tal fue el caso de Yucaipa y puntos altos de Lake Austinor, donde algunas carreteras fueron cerradas por la presencia de hielo negro, mientras que en las comunidades montañosas donde la caída de nieve fue significante, las clases fueron cerradas. Y en donde no cayó nieve, fuertes heladas fueron responsables de dañar plantas y vegetación. Sin embargo, este frío se alivia con un vaso de chocolate caliente y un pan dulce, dice Rodolfo. En la mañana tiene que ser lo primero. No, pues ahorita las ventas para nosotros son buenas. Y quienes se benefician de las condiciones extremas que ha dejado la madre naturaleza son los dueños como Luis, que opera la panadería Guadalajara en Rialto. Hay veces que son las cinco de la tarde y ya se nos terminó el pan por la temporada de frío, pero muy bien nos va en este tiempo. Entonces que siga el frío. Claro, que siga. El frío extremo ha obligado a las autoridades de protección civil emitir alertas de extremo frío hasta el día viernes, condiciones que pudieran ser peligrosas para las personas que no cuentan con calefacción o un lugar donde mantenerse fuera del mismo. Y varios albergues han sido establecidos en distintos puntos del sur de California. Usted puede ingresar a la página de internet del municipio donde usted vive para encontrar más información y localidades de estas instalaciones. Desde Rialto, Giovanni Rivera Huerta, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.